Rodrigo Díaz, quien ya tiene decidido ir a la reelección. Los nombres que circulan a menos de un año de los comicios incluyen a Alejandro Navarro, Martín Szilich y Jacqueline Van Rysselberghe, aunque ninguno de ellos ha confirmado aún su intención. Todos ellos se enfrentarían al gobernador Rodrigo Díaz, quien a pesar del escenario judicial como imputado en el caso Convenios, ya confirmó su decisión de ir a la reelección, incluso contando con encuestas que lo dan como ganador frente a cualquiera de los posibles contendores. Así lo señaló él hace dos semanas en una reunión con militantes de Demócratas y Amarillos, a quienes el gobernador regional intenta seducir para que lo respalden. Sin embargo, partidos como Renovación Nacional o el Oficialista Convergencia Social, además de la democracia cristiana, creen que frente al escándalo de las fundaciones Díaz debe ser removido. Por eso dijo el presidente de REN, Claudio Aguiluz, la idea es que igual como para las municipales, Chile Vamos llevaría una carta única para la gobernación. Sin lugar a duda que en las gobernaciones regionales la idea también es llevar un solo candidato del sector para poder también cambiar el manejo en las regiones, ya que los actuales gobernadores a nivel nacional le han hecho un daño tremendo a las regiones con esto del desfalco de la fundación. Y lo mismo señaló Alejandro Vera, timonel regional de Convergencia Social, sobre la candidatura que dijo debería consensuar la centroizquierda. Desde Convergencia Social no tenemos aún una candidatura para el gobernador regional, pero nuestro ánimo siempre ha estado en buscar una candidatura unitaria de la centroizquierda o el progresismo, que permita sacar al gobierno regional de la situación de crisis y cuestionamiento que tiene actualmente la administración de Rodrigo Díaz. Y en todo caso, eso se hará previa a discusión interna del partido. Mientras Aldo Mardones, vicepresidente nacional de la ADC, no estuvo disponible para referirse al tema, sí lo hizo el diputado de la colectividad Erick Aedo, quien deslizó también la posibilidad de un solo candidato de los partidos de centroizquierda. Hay que evaluar bien qué es lo que va a suceder en la región, cómo va a terminar toda esta investigación en relación al caso de convenios que involucra al gobierno de la región del Bío Bío. Y obviamente, si esta situación se sigue complejizando como ya lo está haciendo, la centroizquierda tiene el deber de buscar alternativas para continuar con el desarrollo de la región del Bío Bío. La elección de gobernadores regionales coincide con la de alcaldes, concejales y consejeros regionales fijada para el veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro. Bueno, le contamos ahora.